Ya me olvidé de ti Ya no te quiero Hoy sé que sin tu amor Ya no me muero Ya puedo respirar Tranquilamente Así te encuentre yo Una y mil veces Ayer que te encontré Por Dios lo juro Que a tu lado pasé Indiferente Yo que siempre te vi Por este encuentro Hoy te juro por Dios Que nada siento Ayer que te encontré Vencido y triste Sin una sombra Sin una sombra Ayer que te encontré Quise alcanzar Quise alcanzarte Ya no me muero 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 No me muero Ya no me muero